¿Por qué las gorras nos hacen ver feos? Muchos de nosotros los caballeros tenemos miedo de quedarnos calvos, ya que el cabello y la barba aumentan nuestra autoestima, seguridad y confianza. Al taparlo con una gorra sentimos que nos vemos feos. Una gorra es un accesorio y es una parte de nuestro tono, debemos de considerar que debe de combinar y tener una congruencia con el resto de las prendas, de lo contrario te verás desordenado y desalineado. Una gorra sucia y desgastada puede ser que una persona parezca descuidada y que no le importa nada su apariencia. Es como usar unos zapatos rotos, manchados y sucios, por congruencia no te verás atractivo.